Pasado el partido frente a Alianza Petrolera, al Deportivo Cali le hacía falta un punto. Vino Jaguares, Bucaramanga y hoy es el Atlético Nacional y al Deportivo Cali le sigue haciendo falta el mismo punto para poder clasificar. Nunca pensé que llegaría este Nacional a complicar al Deportivo Cali. Para mí, en el momento en el que lo analicé, pensé que este iba a ser un partido más como para darle bagaje a otros jugadores, para colocar otro tipo de elementos para irlos probando de cara a lo que se venía, pero el Deportivo Cali hoy complica su clasificación porque tendrá que ir a Pasto a buscar la clasificación que debió haber ganado en este mismo estadio frente a Bucaramanga o en partidos anteriores. Hoy el Cali hace un partido muy discreto, un Nacional que le ganó prácticamente caminando y con la mitad de su nómina titular o emergente en Medellín porque la está preparando para el partido internacional. El Cali ahora queda con una disyuntiva y es que le toca ir a pelear clasificación a Pasto y le toca ir a pelear la clasificación frente a Danube en Uruguay. ¿Qué hacer? ¿Colocar un equipo mixto frente a Pasto? ¿Elegir una de los dos? Difícil, la tiene el técnico Peluso de cara a lo que se viene. Hablamos con uno de los jugadores más destacados en medio de lo que el Deportivo Cali hizo bien hoy, fue Andrés Felipe Roa. Esto nos dijo en Zona Mixta. Sabemos lo que nos estamos jugando, hoy era un partido fundamental para asegurar lo que venimos buscando desde hace tiempo. Yo creo que hay que estar muy atento y mejorar en muchas cosas. Yo creo que Nacional hoy fue efectivo, contundente y por eso ganó el partido. Cuando el Cali recibe el primer gol, se necesitaba que los líderes aparecieran a darle un poco de tranquilidad al resto, porque el equipo estaba muy desaforado. El Cali nunca supo aprovechar el público que vino hoy a Palmaseca en gran cantidad a favor, sino que se le volvió en contra. Abel Aguilar, de terrible partido el día de hoy, sale expulsado. Para mí la primera es completamente roja desde el principio. Le dan un chance, vuelve por la misma y el Cali ha caído otra vez en esas lagunas impredecibles. Parecía que ya había superado esto, pero otra vez ha vuelto a esas lagunas, especialmente en defensa. Lucumí, ¿qué pasa con el Deportivo Cali en defensa? No, creo que, como le decía ahora, no es un bajón. Creo que son partidos que se dan así y toca sacarlo adelante. Creo que, como decía ahora, en el partido con Bucaramanga tuvimos las opciones, propusimos, hicimos todo para ganar. Y de pronto ellos se encuentran con un toque de suerte que ya no nos competía a nosotros. Y después dos penales muy claros que no nos los pitan. Creo que también eso nos condiciona a nosotros, los árbitros. Creo que no han funcionado bien en estos dos partidos y lastimosamente tocó perder. El Cali ahora se metió en un serio problema, porque ahora la disyuntiva es la siguiente y queremos compartirlo con ustedes en tiempo de lucha para que usted nos ayude a opinar. ¿Qué haría usted si usted fuera el técnico del Deportivo Cali? ¿Coloca la nómina de gala para enfrentar al Deportivo Pasto, la titular, para que vayan a buscar la clasificación? ¿Coloca una nómina mixta, jugadores alternos con los titulares o colocaría la suplencia y darle a ellos la responsabilidad de la clasificación a los playoff? Porque Deportivo Cali tendrá también un compromiso importante frente a Danubio para lograr la clasificación en Copa Suramericana. Es FM Análisis de Deportivo Calicero, Nacional 2.